Este lunes los secretarios de la Organización de Comerciantes Informales tendrán una junta para determinar el costo de la cuota de operaciones que puede aumentar hasta 500 pesos por mes. Anteriormente el permiso se cotizaba en 120 pesos por tres meses. Con información de Luis García para Líder TV, Ángeles Aguirre.